vamos hacia los combos vamos a empezar siguiendo la siguiendo la línea en el mapa que eso siempre hay por aquí no por abajo a donde esto nos lleva vamos a hacer solo las misiones principales porque he visto que si no pues podemos estar aquí jugando al Hogwarts Legacy durante años pero a mí me estaba gustando bastante el juego vámonos visita al señor Ollivander en Hogsmeade vale pues vamos a ella eh me manda para atrás que le pasa al mapa tío ahora se ha rayado un poco el mapa venga vámonos Hogsmeade creo que era el pueblo este al que fuimos una vez y nos atacaron lo que es no sé lo que es no recuerdo lo que era no sé si era un sitio al que yo podía respawnear en cualquier momento pero bueno vamos a Hogsmeade a ver qué tal buenos escenarios tío tiene este este juego ah mira Hogsmeade es aquello ok estaría bien que me pudiera teletransportar y ahorrarme el paseíto el Resident Evil Remake lo he visto jugar a Liyohuan creo ¿no? o o no o alguien lo he visto y tiene tiene buena pinta tío human hipa grande un clásico que tal tío ¿cómo vas? estamos aquí haciendo un early stream vamos a jugar una horita ¿vale? hasta lo que aquí serían las ocho y media y tengo que hacer una pausa y ya vuelvo a las diez a la hora de siempre quería avanzar un poco en el Hogwarts Legacy tío que no sé si serán unas veinte treinta horas yo recuerdo que miré cuánto tiempo era de juego completo más o menos pero no lo recuerdo y bueno jugando una horita una horita y media a cada stream pues tenemos aquí juego para un mes yo no soy el chocas me pego aquí diez horas jugando al Hogwarts Legacy al único juego que yo me podía pegar diez horas jugando sería o al counter o al Zelda décimo meridio otro clásico estáis aquí los clásicos hoy los clásicos madrugáis a ver voy a subir por aquí en este nuevo chat tío me salen las fotos más grandes veo la foto ahora de décimo meridio que no sé si es ¿cómo se llamaba ese día? Betty la fea se llamaba aquí en España creo ¿tú eras del competitivo del CSGO? ¿a qué te refieres con competitivo? o sea yo juego en ranked mode lo que pasa es que suelo jugar yo solo en solo queue es decir que me emparejan con extraños aunque a veces juego con siempre con un grupito de chavales una vez uno se pasó por aquí pero siempre juega en el mismo mapa y no sé si da la casualidad que yo ese día también he jugado ese mapa muchas veces pues no me apetece este es el de las varitas ¿no? ¡Protego! me alegro de verle mi amigo el profesor Figg habla muy bien de usted y de su ingenio vale no me dio detalles pero mencionó que había rastreado un libro difícil de conseguir me preguntaba si podría llevar a cabo una investigación en mi nombre eh si ¿no? bueno voy a preguntar que es que obtengo yo ¿no? supongo que podría pero ¿por qué emplear mi tiempo en recados con pretensiones? es mucho más que un recado con pretensiones me atrevería a decir que mi propuesta te resultará interesante presta atención venga hará cosa de un siglo una varita de manzano con núcleo de ala de hada desapareció de esta tienda mi tía abuela sospechaba de un alumno llamado Richard Jackdow el muchacho trabajó aquí de ayudante y de repente desapareció lo vamos a encontrar ¿Richard Jackdow? así se llamaba tengo entendido que frecuentaba la lechucería de Hogwarts por supuesto hemos mirado ahí pero no había varita yo veo cosas vimos con unas estatuas similares a unas grajillas tengo la seguridad de que son pistas pero no sé a dónde llevan la última vez lo oyeron presumiendo alegremente sobre unas páginas con un mapa que había robado a pips como supondrá el poltergeist no fue de ayuda veré que encuentro venga echaré un vistazo me ha dado información de sobra para seguir has traído esperanza al corazón de este viejo fabricante me gusta ayudar a los abuelitos el profesor Figg tenía razón eres notable soy sobresaliente viejo como que notable con el bigote ese que te reviento incendio incendio aquí toda la librería esta de mierda bueno vamos hasta que rango llegaste lo máximo que he alcanzado ha sido acá y tío yo el rango que yo tengo que tener es o no va 4 o no va 3 ahí estoy bien porque más a debajo más más bajo que eso me sacan de quicio tío porque ya te empiezan a emparejar a veces con silvers y con no bajo 1 y 2 busteados y me acaba sacando de quicio y cuando estoy en AK tío ya hay también pasa lo contrario también te empiezan a emparejar con con los AK esto no me sé ni el nombre laurel no creo que se llama y son demasiado buenos tío y es que no no dan opción entonces yo en no va 2 no va 3 no va 4 estoy estoy a gusto estoy bien ahí a deber hemos traído capítulo que subieron a por la ventana no 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 a por la ventana no voy a subir porque es que lo han sacado hace muy poco lo sacaron ayer creo o antes de ayer y no quiero reaccionar ya tan 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 reciente sabes esas piedras han tenido días mejores seguramente veremos un Fox News o dos Fox News o un Fox News y un turiste anda para algo así algo así bueno podemos ver también la risa cura que ya me dieron permiso para reaccionarlo que estuve hablando con los bueno con los encargados no con los responsables me dijeron que podía hacerlo vale así que bueno ya luego preguntaré a ver qué es lo que le apetece a la peña porque a mí en este caso me da un poco igual sabes yo sé que si vemos un capítulo de Fox News va a ser súper bueno si vemos uno de turiste anda también me va a gustar también me va a gustar la única incerteza que tengo es con la risa cura porque nunca he visto ningún capítulo pero todo el mundo dice que es muy bueno así que digamos que por ahí me da seguridad en el caso de ver por la risa cura también tendríamos que debatir si merece la pena verlo todo desde el inicio o ver algún capítulo en concreto porque el que habló conmigo el presto que tengo entendido que es un comediante yankee que hay en colombia que es uno de los miembros de por la risa de la risa cura me dijo que reaccionara a uno en concreto que no me dijo que reaccionara a un concreto sino que me recomendó uno que no recuerdo no sé si era algo en el caso de la risa cura. que reaccionado con alguna enfermedad o algo así me dijo este es muy bueno no sé qué pero bueno no sé de por la risa con offender joder tío que me hago un lío ya con tanto con tanto show hermano joder 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 el cadoverso es lo que tiene tío eso es sin querer joder joder oye yo no puedo teletransportarme tío que estoy aquí pegándome unas caminatas que no vea Ya estamos aquí, realmente, creo Pero bueno Para la siguiente voy a ver si en el mapa yo puedo hacer algo ¿No tienes escoba para ir volando? No, yo creo que A eso no hemos llegado todavía Me voy a almorzar, porque tengo buen juego Muchas gracias, hombre Nos vemos luego, si te apetece Escoba todavía no tengo, tío En el cofre no había nada, ¿no? Si por eso te meto un puño, un portazo Correcto Vendiendo arepas ¿Alguna vez te he visto por el chat? Hay gente, tío Hay mucha gente que se ve Yo ya lo he comentado en más de una ocasión Que se ve todos los streams míos Estoy aquí para ayudar a un amigo Y nunca habla, tío Vamos a ver, esto me imagino que tendré yo que interactuar de alguna manera, ¿no? Reconozco esos tiradores El encantamiento convocador servirá Convocador Reparo ¿Cómo podía yo gestionar esto de los hechizos? ¿Cómo podía yo gestionar lo de los hechizos? Rebelio Aquí, 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 aquí Ha dicho el hechizo, ¿qué? Convocador Hachio Desilusionador Desilusionador Lumos Reparo A ver si no lo voy a tener, ¿no? Alteración Evanesco Imperio Crucio Poder Y un montón Levioso Transformación Espacio Repulso Descendo Flipendo Cofringo Dicindo Joder, no hay hechizo convocador, ¿qué dice? Engañado No hay hechizo convocador ¿Qué dice? Reparo Vamos a ver, reparo no es Acción Acción Ah, es acción, vale, vale, vale Gracias 13 monedas Acción Vale Ojo, hay una ahí arriba Otra Vale ¿Dónde está? Aquí Vale Eh, 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 eh Boom Estos son moneditas Aquí no hay nada Voy a seguir buscando Acción Otra estatua ¿Y esto qué es? Ah, tengo que interactuar Perchas vacías Con el tamaño para grajillas O para estatuas de grajillas Ah O sea que tendré que rellenar todos los huecos con estatuas Tendré que llenar todo con estatuas No creo, ¿no? Acción Son demasiadas, ¿no? Reparo Incendio Y a las quemo, ¿eh? ¿Esto qué era? Ah, vale, vale Esto era como movidas que podía, pociones y tal Vale, vale Este era el levioso Accio Ilusionador Lumos Preparo nada Fuego nada Vale, pues A ver A los pájaros no les asustan las alturas Debería gustar más arriba Vale, aquí hay más Aquí hay más, manito A ver Acción Rebelio Reparo Reparo Levioso Acción Vale ¿Esto qué es? Un mapa Ajá Vale, una misión secundaria Parece tener relación con las páginas desaparecidas Por ahora me lo quedo Acción Bueno Dios ¿Me tendré que acercar más o qué? Nada 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 Voy a seguir buscando Nada Ahí se cayó algo No sé Ahí se cayó algo No me dio tiempo a ver nada 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 Voy a seguir buscando Ahí hay una tatuilla Perfecto Ahí había algo No sé No veo estatuas Bueno Vale Vale, vale, vale No tiene pinta de pelea, ¿no? Ojo Y se queda como si nada, ¿eh? ¿Es cierto? ¿Alguien ha resuelto mi enigma después de tantos años? Bien hecho Buenas noticias Si tienes algo que ocultar Has dado con el sitio perfecto Richard Jackdow A tu servicio ¿Richard Jackdow? El señor Ollivander tenía razón Quiere recuperar su varita familiar ¡Santo cielo! Había olvidado la varita Te aseguro que no la llevo encima Estoy casi seguro De que se me cayó Cuando me decapitaron En aquella culpa ¡Rebelio! Te hago un rebelio Fue un insensato al seguir ese mapa ¿Qué mapa? En realidad es ridículo Lo encontré en unas viejas páginas amarillentas Que Peeves había robado Quería impresionar a una chica Pero esa es otra historia Así que robó una varita Y siguió un mapa de unas páginas Que le quitó a Peeves Hasta su perdición Es raro oírlo tan reducido al absurdo Pero sí ¿Por qué tanto interés Por una varita vieja? Bueno, el viejo del bigote Yo busco las páginas ¿Podrían estar con la varita en la cueva? En efecto Tengo una idea ¿Por qué no nos reunimos En los límites del bosque prohibido? Será un placer Enseñarte dónde encontrarlas Eh, nos vemos en el bosque No quiero saber nada Si es la única manera de conseguir esas páginas Nos vemos allí Si no te importa ver Bueno Mi esqueleto decapitado La varita y las páginas son todas Perfecto Pasaremos por ese trago, amigo Ok ¿Esto qué es? Misión completa Y ahora O una nueva misión, ¿no? Que es ir al bosque ¿O qué? ¿O no? No, vamos a bajar A ver si se activa al bajar Bueno Ahora, ahora, ahora Debo aprender el encantamiento de esas Debo aprender el encantamiento de esa De desarme Vale, vale, vale O sea, hay que aprender una movida antes Y tengo que ir allí Tío, yo no puedo Mapa ¿Eh? Yo no puedo de alguna manera Viajar Perfecto, 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 perfecto Vale, vale Así sí, coño Que si no El 80% del juego me lo paso andando A ver, los escenarios son bonitos Pero Hasta de comer chocolate todos los días Se cansa uno, ¿no? Vale Bueno, 180 lo hacemos 180 metros, imagino O lo que sea Lo hacemos en un momento El encantamiento de desarme Tenemos que aprender No sé qué son esos puntos rojos Que aparecen en el mapa Pero están apareciendo demasiados Y no me da buena espina Estamos aquí Bien A ver A quién aparece No creo que tenga aún capacidad para esto Pero Es posible que las misiones tengan requisitos de nivel o herramientas para su activación Comprueba el registro de misión Vale Registro de misión Registro... Ah, aquí Debo aprender el encantamiento Expelliarmus Sí Y... 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 Pero que tendré que... Que hacer misiones secundarias Ok A ver Misiones Ah Vale Entonces Hacemos esta Que con esta La recompensa es Expelliarmus Vale La profesora Eckhart Quiere que practique rodar Para esquivar los ataques También quiere que lance incendios A varios enemigos La guía de campo No servirá para guiarme A lo largo de esta tarea Pero el mapa Me resultará útil Perfecto Ya volveré aquí Más adelante Sí Pero... ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Derrota a un enemigo Con magia antigua Puedes alimentar A los animales O hacer su comida ¿Qué? Quizás debería Que no recuerdo Cómo se rodaba Tío Para ti Muy fuerte Este es tu mejor Truco No 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 Acción Anda Ángel de la guarda De Nora Tren Pero eso no es Con magia Antigua Creo que No es esto Con magia Lanza incendio Vale Incendio lo puedo lanzar Incendio es ¿Cómo era incendio? Vale Esto sí que lo podemos hacer Y tengo que hacer Cinco ¿No? Vale ¿Qué es esto? Con pringo Seguro que ha dolido Vale Levioso Levioso Joder Incendio Muy bien Ya te has divertido Levioso Como te haga el mínimo racuño Lo vas a lamentar Incendio Lo he hecho Para esquivar los ataques Ah vale Ya he hecho 9 de 10 Reducto Aquí está 10 de 10 No Perfecto Eh Eh No me estaba fijando Me estaba fijando solo en los ataques De los Uy Esto se ha ido A la mierda ¿No? Ah no No Está bien Está bien Reiniciar desde el último punto de control No sé dónde es Y eso me Me reseteará Los esquivos que he hecho Espero que no Sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Vale Pues bueno Al menos eso ya lo sé hacer Eso ya lo sé hacer Tengo que rodar Te gusta hacer ruido ¿Eh? Por aquí Reducto Vale Y aquí ve uno Vamos a esperar a que me apunten de nuevo Vamos a jugar al gato y al ratón ¿Vale? Se no me ha contado ¿Vale? A ver Uno más Ahí está Si es que llegas a mañana Que hábil Reducto ¿Qué te parece eso? ¿Pero protego? No me protegeré eso Vaya buque Ha pasado ahí Vale Perfecto ¿Por qué no? No me cuenta los incendios ¿Qué hago? Ahora ese Ese sí me ha contado Ese no me ha contado Ay ¿Vale? ¿Qué eres un capstan? Joder Es que no sé apuntar tampoco Tío ¿Vale? ¿Vale? Con pringo El jabalí ese Tío Lo que sea Ese sí me ha contado Perfecto Aquí tengo uno Aquí tengo uno cerca No Para ya Lo que dice el ¿Qué se me ha contado? ¿Vale? Quedan dos ¿Eh? Por este Voy a por este Uf Es que tengo ese muy cerca Tío ¿Cómo me podías curar? Tío Había alguna forma de curarse ¿No? Lamentarás esto el resto de tu portavidas Soy más No Digo en el aire Dice ¿Qué dice? ¿Qué? Así me curo Así me curo Lo puede haber dicho antes Hay tiempo que no juego Tío ¿Vale? O sea El combo Levioso El combo Levioso Incendio Funciona Me reventaron Me reventaron Este yo lo tengo que conseguir No puede ser Tantas Jugas El de rodar Para esquivar Es fácil Levioso Incendio Que me maten ya Porque No tiene sentido El lobo ese de mierda Me tiene amargado Porque eres tan capo Pero si no paran de matarme Qué capo No sé qué me pasa Hace tanto tiempo que no juego Que no me acuerdo De los combos No paran de matarme Tío Tengo al lobo ese Que me está reventando Todo el rato Pero claramente Tengo que hacer Combo de Hola Hola Te lo advierto Seas quien seas Vale Levioso No me tengo Mi vida Que no la vea Venga Voy de aquí Ahora Vamos a ver El incendio Es malísimo Tío Hay un golpe sublime Reducto Protego Incendio Ah, lo está Llevas uno Mi ropa favorita Llevas un incendio Soy más morderón Que la No lo olvides Y me matan Tío Hola ¿Puerto has visto La noticia en Colombia De un señor Con familia de trapo? ¿Qué? No Lo veremos luego Me imagino No sé Pero que sale Fox News O O qué Encontré Un nido De Un Incendio Un 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 El lobo Este Lo odio Tío Incendio Vale Uno Incendio Reducto ¿Qué has hecho? Otro Incendio Te librarás A base De Voltereta Yo odio Al lobo Ese Dios A ver Muy fuerte No tengo más pociones Tío Es que Vale Si puedo hacer dos incendios más Tío Sin que me reviente Porque estoy ya Estoy ya Me mataron Me mataron Además le doy A hacer el ataque Y se lo hace al de allí En lugar de al lobo Tío Pasaporto llegué tarde Nah Es que yo he empezado hoy temprano Porque voy a estar Media hora más Jugando aquí A ver si consigo Aunque sea pasarme esta misión A ver si lo consigo Ni un paso más Y luego vuelvo a la hora normal A la hora normal Vale Incendio Feliz El de eso Ahí tío Ya no No me cuenta Como incendio Si Vale Estoy muerto prácticamente Que ya estoy muerto No te muevas Ale Estoy a un incendio De conseguir No No Conseguido Mata a dos enemigos En el aire Vale 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 Uno más en el aire Quiero pillar a uno de los reventados Vale Vale ¡Tío, estaba a punto de matarlo, tío! ¡No, no! ¡Estaba a puntito de matarlo, tío! ¿Se le quita la mierda a ese? ¡Le dio Protego! ¡No! ¿Cómo se le puede quitar el Protego de ellos? Con R1 ¡No! ¡No! ¡Me matan, tío! ¡Me matan! ¡Aaah! Lo intento una vez más. Aquí no me rindo. No me rindo porque ya cada vez le estoy pillando mejor la movida. ¿Qué? Creo que voy a disfrutar con esto. ¡Esto no me va a usar nada! ¡Leviosa! ¡Utengo! ¡Apien! ¡Tío! ¡Leviosa! ¿Me quieres dejar tranquilo, tío? ¡Esto le debería impresionarme! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Y empiezo de nuevo porque si no... ¿Por qué tus vídeos en Twitch no los ves al público, hombre? Porque algo le tendré que dar en agradecimiento a los que se suscriben. Al menos que sea eso. Que puedan acceder a los vídeos de Twitch antiguos, tío. Porque si no... Yo no ofrezco nada más, ¿sabes? Al menos eso, ¿sabes? De todas formas, todas las reacciones y tal las subo luego a YouTube. Aunque tampoco hay problema. ¿Qué harás esto el resto de tu corta vida? ¡Tengo que sacar las ganas! ¡Leviosa! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Pero tengo! ¡Un buen truco! ¡Eh! ¡Levioso! ¡Oh! ¡Muy fuerte! ¡Oh! ¡Pero por qué lo haces! ¡Ahí! ¡Tío! ¡Esto es una mierda, eh! ¡Sí! ¡Le haces el... 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 ¡No me mola eso, tío! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡No me mola! ¡No me mola! ¡Me mola! ¡Voy! ¡Salta! ¡Protego! ¡Reducto! Joder, tío. Imposible, tío. Son demasiado malas a ver, tío. Tío. Reducto. No me gusta. Acción. ¡No! ¡No! ¡Puede aquí! ¡Incéndiate! ¡Con Fringo! ¡Nadie se escapa de mí! ¡Te encontraré como a un Striller! ¿Te lo he matado o no? ¡No! ¡No! ¡Nadie abate a uno de los míos y vive para contarlo! ¡No! 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 ¡Protego! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Necesito que haya más! A ver. Lo que necesitaría también es curarme de alguna manera. ¿Las setas estas? ¡No! A ver. Voy a buscar más enemigos por ahí. Porque todavía tengo que incendiar a dos. ¡Ah! chaval pues igual ahora sí me voy aquí y que aparecen en el mapa le dio incendio pero porque le hace tengo que hacer un incendio más aquí perfecto y te usa protego adecuadamente 2 vale lo podemos hacer como podemos hacer o no exista la clase de defensa contra las artes oscuras durante el día ok yo lo veía imposible joder lo está haciendo imposible rebelión le dios como subo, como subo, como subo, como subo por aquí, no? ¿Qué hora es? Ah, vale, todavía tengo unos 20 minutillos por ahí. Algo avanzamos. Ah, digo no puedo entrar. ¿Eh? Estamos perquita. Ah, que hay que entrar por allí, joder. ¿Quién eres? ¿Estás haciendo malabares, tonto? ¿Eh? Subimos. Ah, no. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Eh? Subimos. A ver, debemos estar cerca ya, ¿no? ¿O qué? Ok. Yo podía haber ido en el mapa. Ya que me tengo que acostumbrar a mirar en el mapa a ver si tengo un punto de respawn. Siempre. Dejar de perder el tiempo, tío. Puedes adelantar el tiempo accediendo al MAVE pulsando R. Profesora, me preguntaba, ¿estudió en Hogwarts? Sí. Soy también una miembro orgullosa de la casa Ravenclaw. Vale. ¿Por qué? Siento curiosidad por cómo Hogwarts ha cambiado con los años. Entiendo. Bueno, como ya suponía, el castillo está lleno de sorpresa. En cuanto a los alumnos, bueno, parece... Aunque se sigue. Aunque es verdad que una vez amonesté a un tal... No imaginé que el profesor Black y usted... Sí. Las apariencias engañen. Eh... Qué fascinante. ¿El propio tiempo? Nunca hubiera imaginado algo así. Ah, bueno. Esos peligros eran gajes de mi anterior oficio. No sé si se habrá enterado, pero trabajé de inefable en el ministerio. ¿Una inefable? Ah... Como seguro que ya supone, no puedo hablar de lo que hicimos. Bien. Espero haberse... Sí. Así es. Siga trabajando con la varita. Hay que preparar... Que yo venía por la clase, señor, a la chapa que me acaba de dar, tío. ¿Cómo se podía adelantar el reloj aquí, que ha dicho? Colecciones, desafíos, ajustes, misiones, mapa, nivel... Aquí no. Ya, me tomé una poción sin querer. Me tomé una poción sin querer, hermano. Me he convertido en barro. Sin querer. ¿Rebelio? Ni rebelio ni nada. Que yo lo que quiero es avanzar en el tiempo. Ha dicho algo de R3. Ha dicho algo de R3. Adelante del tiempo. Accediendo al mapa. Vale, 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 vale. Vale, vale. A ver, mapa... Mapa... R3. ¿Espera aquí para que el día de paso a la noche, viceversa? Sí. Vale. Aquí estamos, aquí estamos. Clases de defensa. Proteguito. Bueno, muy bien, venga. Espero que haya podido encargarse de todo lo que le pedí que hiciera. Profesora, he completado las últimas tareas que me asignó. Bien hecho. Entonces, ya puede aprender es pelear. Eso es lo que queremos. Preste mucha atención. El encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre. Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme. Bueno, más o menos. Buen trabajo. El maniquí es todo suyo si quiere practicar. Que como no me ha dicho 13, pues... No sé, no... Misión completada. Vale. Espelearmo quita a los enemigos las varitas y demás armas que empuñen. Cuando estén desarmados, cada tipo de enemigo reaccionará de una manera distinta. Vale. Pues... Vamos a probarlo, ¿no? Con el maniquí. Vamos a quitar... ¿Dónde está el nuevo cuál es? Este, ¿no? Pues... ¿Este? Humos... Este será el nuevo, ¿no? Espelearmo, ¿vale? Y lo ponemos... Ahí. Espelearmo. Parece que ha asimilado bien la técnica, pero sigue practicando. Espelearmo podría salvarle la vida algún día. Vale. Y ahora... Ya podemos ir... A hacer la misión esta. Aquí está. Perfecto. Nos tenemos que reunir con el fantasma ese decapitado. Pero lo que voy a hacer es mirar el mapa para no cagarla otra vez como antes. A ver si tengo algún punto de respawn cercano. Bueno. Porque si no... No lo tengo. Pues... Del carajo, ¿no? O si lo tengo. Si lo tengo. Vale. Aquí. Vamos. Vamos. No. Viajar punto de ruta. No. Viajar. No. Viajar. Viajar. Ya casi estamos aquí. Un segundo, chicos. A ver, un segundo, chicos. Vale. Nada. Vale. Vale. Nada. Vámonos rápido de aquí, anda Venta ahí corriendo, tío He dicho que te pares Aquí nos vamos a ver con nuestro colega Hola Sigue a... vale, pues venga, empieza a andar Además del bebedero para pájaros, ¿me fijo en algo más? Sí, varios puntos clave Un puente de piedra, una cascada y un lago, si mal no recuerdo Ya lo verás Me has ayudado mucho, gracias Pero tampoco tanto, amigo Me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar Por desgracia Vamos, 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 vamos Por aquí Sí, amigo, eres un crack de los idiomas Eh, bueno Aquí ya tenemos a alguien, ¿no? La rueda de herramientas L1 es útil para situaciones de combate más exigente Las plantas de combate y las poqueras te permiten que me estancar Amigo, estoy leyendo No me dejan ni leer No me dejan ni leer No me dejan ni leer el texto que me ponía, carajo Volver a intentar ¿Esto qué? Cole masticadora Formidable Cuando las lanzas atacan a los enemigos cercanos Puede comprar semillas, ¿vale? Pues podemos utilizar una de estas para probar al menos ¿No? ¿Cómo la lanzo? Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que claro, pone ahí que es de nivel 20 Yo soy nivel como 8 por ahí, ¿no? ¿Necesitaré hacer misiones secundarias para subir de nivel antes de enfrentarme a eso? ¿O qué? Igual sí, eh Nada, olvídate Eso no lo puedo hacer, tío No puedo hacer en la vida La vida, la vida, la vida, la vida Ah, ataca una araña en llamas para que estalle Ojo, 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 ojo Vamos a intentar eso Bueno, el primer incendio no le da Bueno, el primer incendio no le da Joder, es que ahí tenía antes Vale, voy a hacerle, voy a hacerle un levioso y luego el de incendio Yo creo que eso puede funcionar Siempre he dicho que viajar abre la venta Le dio Incendio ¡En mentiras o de que estalla! ¡Procebo! Incendio ¡Vale! Vale Uy, casi subo de nivel Si subo de nivel Pero estoy a punto de morir Nada, es la mierda Es la mierda Nada, lo voy a intentar una vez más Y ya si no cierro que tengo que salir Lo tengo que poner nivel B, hermano A ver No le hace nada, tío No sabes lo tedioso que era viajar Lo estáis viendo mal Reparo Reparo es que no sé ni para qué lo tengo ahí puesto, tío Porque ahora mismo Es que el Protegony ni le manda para atrás la mierda esa que me tira Que no le afecta nada a lo que yo le hago Incendio Mira, el incendio sí Vale Procego Vale Ahora Esto Vale 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 Levioso Incendio Ok Y esta mierda, tío Cuenta uno para equipar Y nos subo de nivel, tío Vale 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 Bueno ¿De repente me empieza a salir todo? Ok. ¡Tío! ¿Se la puedo curar, tío? A ver, se va curando. ¿La catarata? Para ser un ladrón, Jack Doe es bastante de fiar. Ok. De repente me empezó a salir todo, ¿eh? ¡Torcego! ¿Lo que es? ¡Rebelio! ¡Expeliasmus! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Ya casi me voy, ¿eh? Ya casi me voy y vuelvo luego. Coño, que me mareo. ¿Esto qué es? ¿Un ciervo? ¿Eh? ¿Y qué hago aquí? ¡Expeliasmus! ¡Rebelio! ¡Legiosa! ¡Incendio! Ah, vale. Intramuros. ¡Epa! ¡Vamos a investigar la cueva! No. ¿No estás un poco lejos de casa? ¿En serio? No, sabía que al final nos llevarías a lo que sea que ocultas. ¡Azalaz! Es peleasmus. ¡Papá! ¡Está bien! ¡Qué triste. ¡No me dio tiempo a hacer el protego, tío! ¡Ha sido fuerte! ¡Está bien! ¡Los unirán! La guía de campo es un retorno. ¡No les guiaré! ¡Hasta que no! ¡Vamos! ¡Reparo! ¡Arrogante criatura! ¡Ah, ¿y el reparo pa' qué ahora? ¿Por qué no te doy? ¡Vamos! ¡Legió! ¡Un turnio! ¡Carajo! Ya no hay peligro de que esos seguidores informen a Runrock. Yo no subo de nivel. A ver dónde me ha traído Jackdaw. No subo de nivel, me quedo en el nivel 8. Vale, encuentro la paña desaparecida. Lo voy a dejar aquí, chicos, que me tengo que ir. Dije que me iba y media y al final son y 35, pero vuelvo luego, ¿eh? Vuelvo a la... Miren, se está haciendo ya de noche. Vuelvo...